Esta mañana se reinstaló el juicio del caso Eurocronos. Cuatro personas fueron citadas a declarar. A las 8 y 30 de esta jornada en el juzgado noveno de sentencia inició nuevamente el juicio del atraco frustrado a la joyería Eurocronos. Erics Edwin Landívar y Sandra Guzmán son las dos personas procesadas. En este momento se está desarrollando la testificación del coronel Barrientos, quien está explicando todo lo que ha sucedido ese día y su participación en el lugar. Entonces hay elementos importantes que nos ha dado el coronel, de manera que nosotros vamos a tener más elementos para enlazar y coordinar en el futuro qué actividades se están esclareciendo. Los delitos mencionados en este juicio son asesinato, asociación delituosa y robo agravado. Dentro de la cadena de mando tiene un nivel importante y él ha participado en el lugar y estamos dilucidando algunas cosas que quedaron pendiente y en la nebulosa. Entonces él está dando datos importantes. El acto procesal concluyó con la declaración de tres testigos. Nuevamente se reinstalará a la tarde del viernes.